Se decía que el dinero era un tema de los hombres, pero ya no es más así. Soy Julieta Ortega. Siempre me pregunté cómo hacen las demás con temas que me importan. Por eso decidí encontrarme con distintas mujeres para responder a mis propias preguntas. Porque somos nosotras y también soy yo. A mí siempre el tema de la plata me interesó. De muy chica yo sentía que era el pasaporte, la libertad, la autonomía, la independencia. Así que de muy chiquita lo que hacía era hacer pulseritas en un telar. Y las vendía en el recreo. Tendría ocho años. O a los ocho años tenía mi mango. Verónica Lozano es conductora de televisión hace muchos años. Antes de eso fue modelo y también fue psicóloga. Hoy está casada con un hombre que vive muy bien y sin embargo ya sigue trabajando. Supuse que para ella era importante tener su propio dinero. Viste que no es lo mismo ser una mujer que gana su plata y ser una mujer que no la gana. En relación a las parejas que empezás a tener y a dónde está parado el hombre en esa situación. Sí. Y la exigencia también como sociedad. Viste si el hombre tiene que pagar, si la cosa es yanqui mitad y mitad. Sí, tengo varias anécdotas simpáticas. He estado de más chica con compañeros que ganaban más plata que yo. Me llevaban seis años pero siempre eran más sólidos económicamente. Pero cuando yo empecé como a tener plata, eso empezaba a generar como un cierto conflicto. Porque también el que tiene la guita en un punto es poder. Para mí el poder no está ligado al dinero. Ninguna de las dos son cosas muy importantes en mi vida. Tener poder es como, es raro. Es casi en un punto, si bien puede ser positiva, pero puede ser muy negativa. No creo que la plata te traiga poder. Esa cosa de que la mujer y el poder me la baja. Ya diferenciar el poder en el hombre, el poder en la mujer. ¿Qué sé yo? Me cansa. Tampoco me alegro, viste esa cosa de no, me alegro que una mujer esté en un cargo de poder. Me da igual, no diferencio. Me da absolutamente igual. Y en el caso de que estuvieras en una relación donde él no podía estar a tu altura, a ese nivel, ¿no? ¿Sentías que eso debilitaba la imagen que vos tenías de él? Sí. O sea, lo que al principio me pareció como divertido, con onda, tener un flaco que, no sé, que meditaba y, no sé, que era muy hipón y muy lindo. Y no sé qué, en un punto su familia tenía dinero, entonces como que lo ayudaban, pero el día que dejé 300 mangos para pagar, no sé si el teléfono, y el pie se fue a hacer surf, me pegó muy para abajo. La mujer trabaja y genera dinero hace mucho tiempo, pero la mujer empoderada es algo que no sucede en todas. Cuesta mucho que una mujer se dé cuenta que puede ser tan buena como los tipos. Es verdad que no siempre hay mismas oportunidades. Creo que es un trabajo hacer de todas, empoderarse y saber que necesitas a los hombres, pero al lado, no arriba ni abajo. Está bueno ganar tu propio dinero. El imaginario de la gente es distinto a la ambición masculina que la femenina. Una mujer ambiciosa es vista como una zorra. A ver, la sensación es que para el hombre ser ambicioso está bien. Una mujer ambiciosa es sospechada de otras cosas, ¿no? Como no se puede tener todo. No puede ser la que tiene el poder. Porque yo también creo que el que paga en un punto es el que tiene el poder. Y siempre fui partidaria de debería ser, deberían poder los dos. Compartido, es cierto. Lo que pasa es que es muy difícil. La realidad es esa. Tenés que dar justo con una persona que pueda igual que vos o que pueda más y entonces ahí vos decidís. También eso creo que es raro. Como por un lado hay muchas mujeres que dicen esto que estamos diciendo nosotras y por otro lado, en muchas, está siempre la fantasía. De ser la mantenida, de que te mantenga. Es una gran fantasía. Yo creo eso. Sí. Que es una gran fantasía. Y uno ve de repente chicas con una cartera Hermès que le regaló al marido, jugador de fútbol, y nos reímos. Pero en un punto hay algo de eso que no deja de ser fascinante. Creo que jamás me voy a enamorar de un jugador de fútbol y ser como Wanda Nara. No porque no me vaya a enamorar de alguien que juegue a la pelota. Nunca he salido con nadie con mucha guita. No me fijo en eso ni es como una característica que yo tenga en cuenta. No me imagino la verdad como estando con alguien que garpe todas las salidas ni todas las... jamás. Nunca en mi vida se me cruzó por la cabeza pensar que alguien me podía sostener a mí ni tampoco... Ay, me caso con este para qué. No, cero. Cuando te lo provees sola tiene una doble satisfacción. Yo soy una persona libre. No sé, no me banco que nadie me diga lo que tengo que hacer. Muchos. Entonces, billetera, en mi caso, no mata a Galán. ¿Viste la fantasía de no voy a hacer nada? No. Me van a mantener. No, ¿sabes qué? No, jamás. Tal vez porque tengo un costado masculino muy desarrollado. Entonces, y me gusta tener mi plan... ¿Entendés? Me gusta. Me gusta tener mis cosas. Como la situación esa de... Me das... Por otro lado, es súper halagador. Me acuerdo que yo venía así como de relaciones erráticas. Y un día hago un viaje con un amigo, que era así, como que curtíamos. Y yo me dice... Estábamos... Él se iba a hacer no sé qué cosa. Y yo me iba a la playa y me dice, ¿necesitas plata? Y me dio como una ternura que me dijera eso. Me dio como mucho amor. Que me dijera, ¿necesitas plata? No me lo decían hacía mucho tiempo. Y me conmovió esa frase. Yo no quiero ser mantenida. No me hace sentir genuina con mis intenciones. No me hace sentir independiente. No me hace sentir mujer. Yo quiero ser autosuficiente. Supongamos, ante un divorcio. Si vos mañana estuvieras ante un divorcio. No te hablo de tu situación actual. En general, vos como mujer. ¿Cómo te sentirías si te piden la mitad? Yo sabes que siento que en un montón de casos de gente como sólida, inteligente, todo lo que quieras, cuando llega el momento del divorcio, hay una cosa muy instalada en muchas mujeres de... Lo voy a hacer concha. Le saco todo. Sí. ¿Sabes que sí? Es horrible. Pero eso me pasa que también va linkeado a si hubo una gran estafa amorosa, un engaño. Puede ser. Viste, el tío te deja la mina de 60 años, viste, ya tiene como... Si nunca laburó, no va a empezar a laburar, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a resolver su vida social, sus amigos, no? Y se va como una de 20 y pico. Ahí la mina dice, yo a este lo hago mierda. De ahí para adelante. ¿Cuántos casos hay en el que el hombre te saca la mitad de todo? Por eso digo, en realidad, muy pocos. Hay pocos porque generalmente el hombre es el más productivo, sobre todo en esta sociedad. En Argentina el hombre... Ahora las mujeres se hemos puesto a tiro y... Pero acá ha habido casos emblemáticos donde sí, el hombre se ha llevado la mitad del dinero. Pero estas situaciones de afuera están mal vistas. En general se ven como... Qué vago. Qué vago, claro, anda a trabajar. Y sin embargo, cuando sucede al revés, nadie dice nada. Y a mí, que defiendo los derechos de las mujeres en muchos terrenos, me parece que hay algo en algunas mujeres un poquitín especulativo de como tengo tus hijos, te tengo agarrado. Y en realidad, muchas veces es como... Tenés que mantener esta casa porque es donde viven tus hijos. Mi ex marido tiene que mantener muchas de las cosas, mucho de la vida de mi niño, pero digamos, mi casa, que es mi casa de soltera que yo tenía antes de conocerlo a él. Y que es una casa en la que si mañana me enamoro, quiero tranquilamente poder decidir si yo acá quiero vivir con una... No puede mantener esta casa. No, no, yo creo que no digo que me refiere a ninguna casa. No sería justo, me parece a mí. No, para mí la ley, una obviedad, tiene que ser pareja para los dos. Pero si yo me pongo firme... Lo que sí que cuando se tiñe de emoción y cosas... Y tenés también un asesoramiento, gente que te mete cosas en la cabeza o tu marido está pasándola fantásticamente bien de vacaciones y vos estás con los chicos peleando el mango para ver si pueden ir, ¿entendés?, a comprar un Danone, ¿no? No sé, hay diferentes realidades. Y también vos dijiste muy bien, vos terminaste bien. Entonces ahí es como, ya hay un camino que está soslayado. Cuando explota todo por el aire, está todo mal. El dinero tiene una relación muy ambivalente. Es necesario para todo y me parece que moralmente no es necesario para nada. Entonces estoy entre esa dicotomía constante de tratar de vivir de una manera que, digamos, uniendo ambas cosas. El pensamiento hippie de, bueno, no necesito el dinero, tampoco te lleva a buen puerto. Porque siempre quise trabajar. Y al mismo tiempo pensaba, ¿y cómo va a funcionar? Porque es muy difícil, porque salir a ganarte tu dinero es muy poderoso, es muy recomendable. Pero también es verdad que hay un trabajo enorme que hace la mujer en la casa. La mujer con hijos, por ejemplo, de administrar, de estar pendiente del colegio, de los horarios, de administrar una casa. Que es verdad que es mucho trabajo. Ese trabajo en general no se paga. Y no está cuantificado, bueno, ¿cuánto...? No, no. Y entonces está buenísimo como vestirse de yo me voy a ganar mi propia guita y voy a salir al mundo y voy a trabajar a la par. Pero es verdad que a la noche, cuando uno vuelve a la casa, la tensión que los hijos esperan de la madre, por ejemplo, no es la misma que la que esperan del padre. Si Antonia el otro día me dice yo, cuando sea grande, muy manipuladora, no voy a trabajar, voy a estar todo el día con mis hijos. Eso te dije. Mirá qué bien. Es paradójico que todavía tengamos que luchar por un estado de igualdad en relación a los hombres, cuando la realidad es que nuestra tarea es doble. Por un lado tenemos el amoroso trabajo de ser madres y cuidar a nuestros hijos. Y después está el momento en el que salimos a trabajar a la par de los hombres para mantener nuestras casas. Pero igual, digamos, por lo que me decís, esta fue tu fantasía. Vos estás haciendo, no tenés como una fantasía de quedarte en tu casa. No, ni loca. De hecho, cuando estoy de vacaciones o algo, enseguida me activo. Son diez días que puedo estar como... Me gusta generar proyectos, cosas, la cabeza, estar operativa. Me gusta. Y más allá de los regalos, ¿te gusta saber que lo que tenés puesto te lo compraste? Sí, no me gusta esa cosa de la extensión, si bien tengo extensión, pero si la uso para el supermercado. Qué suerte. Pero... ¿Nunca tuve extensión? ¿Nunca estuite? No, no. ¿Iba a decir de papá tampoco? No, no. No, no tuve extensión. Sí tuve un papá muy generoso. Y me gusta comprar las cosas. ¿Viste esa cosa de, bueno, qué gastó esta mina? No sé. Mis compras son mis compras. ¿Y en qué te gusta gastar esta plata que te ganas? Me gusta gastarla en mi hija. A mi hija no le digo, no. Soy como un desastre. Le gustan cosas y las compro. Y encima es mujer. Sí. Me gusta comprarme ropa, zapatos. Me encanta. ¿Qué nos pasa a las mujeres con las compras? ¿Por qué somos capaces de pasarnos horas entrando a negocios, imaginando cómo nos hará sentir cada prenda que nos probamos? Como si con cada vestido nuevo, con cada par de zapatos, se hubiera un mundo de posibilidades que hasta ayer no teníamos a mano. ¿Qué no te pasa como a mí que viajo y me vuelvo loca? O si realmente se te hace agua la boca también. Y sí, me sigo excitando, me sigo excitando. Lo que pasa es que cada vez con las cosas más sofisticadas y más creativas y más caras también, ¿entendés? Porque quizás hay como un nivel de ropa al que estoy mucho más acostumbrada. Pero bueno, cuando las cosas son como de un nivel de exquisitez y sofisticación muy grande, bueno, me vuelvo loca. Pero tampoco las puedo comprar, así que no importa, las veo y las disfruto así. Que ni siquiera tiene que ver directamente con el poder adquisitivo. Porque viste que si bien hay cosas que son divinas y que uno dice, qué bueno poder llegar a poder comprarse esto, que es también un símbolo de un montón de cosas, de todo lo que esa marca representa. Más allá de eso, hay gente que no puede llegar a comprarse una prenda en una tienda determinada. Y sin embargo, tiene vuelo. Hay algo que se construyó esa persona también. Con la mitad de la plata que gastaste vos en lo que vos tenés puesto. Mi relación con la plata es bastante peligrosa porque la gano y la gasto. No tengo capacidad de ahorro en absoluto. De todos modos, nunca estoy en una situación grave por no ahorrar. Cuando las papas queman, me acuerdo y reacciono. Cuando me mudé a mi casa en la que antes vivía un hombre, lo primero que me llamó la atención fue que hubiera una caja fuerte al lado de la cama. Me preguntaba qué valor tan importante podía guardarse ahí como para dormir a su lado. Yo me acuerdo que hacía eso. Yo tenía una cuenta, yo, Mía, mi ex marido tenía una cuenta de él y después teníamos una guita que poníamos para la casa y qué sé yo. Pero siempre nos pareció absolutamente fundamental para esto. Es que es bueno que cada uno maneje también su plata, ¿viste? Y es como, a mí me parece que forma parte del mundo privado. Como esa cosa de, ¿viste? De metértela, es tu mundo, es tu historia. Más allá de lo compartido, que está buenísimo y eso es la construcción de una relación. Pero es como, no quiero que el otro sepa todo de mí. A mí me ha pasado de que el otro me discuta. Eso te vas a comprar, vos vas a gastar tanto. Y yo decirle, es mi plata. Si yo trabajé todo el año para decidir que entonces llega fin de año y me quiero comprar estos zapatos, que sí, salen tanto. ¿Cuál es el problema? Si yo dependiera económicamente de un marido, esa conversación, esa respuesta no se la puedo dar. Bueno, igual hay hombres que dan explicaciones a las mujeres también laburando. Hay escenas como que a mí me divierten mucho, que entras a una zapatería o lo que sea y la mujer cuestiona algo y el que está poniendo la plata es el hombre también. También me parece que más allá de lo que representa el dinero, el lugar donde se coloca el hombre y la mujer, ¿viste? En una relación. Siempre quise trabajar. Lo sé desde muy chica. Casi al mismo tiempo supe también que algún día sería madre. Es por eso que las responsabilidades profesionales que me tocan, en mi caso, además de ser sumamente placenteras, son complementarias en mi rol de mamá. Y a la hora de negociar, vos, por ejemplo, un contrato tuyo, vos sentís que... Voy yo, no tengo representante. ¿Y vas vos? Sí, quiero yo a este cuervo, va. Igual fue un todo un entrenamiento. O sea, yo me enojaba, me daba vergüenza hablar de mí, de mis bondades, porque también es como un poco esquizofrénico. Es que decir yo valgo tanto, porque luego es como, claro, mi trabajo, ponerle un precio a tu trabajo. Pero es muy interesante. ¿Y vos sentís que siendo mujer, podés negociar de la misma forma que si fueras un hombre? Por esta cosa que te decía de imagen. No, porque primero que negociás, le va a pegar muy para abajo si vos estás pidiendo más plata de la que él gana. ¿Se entiende? Sí. Si yo me junto con un, en mi caso, con un productor que se encarga de ganar, y yo le estoy pidiendo un dinero que él no lo gana, o sea, decirle, o sea, pasa eso, ¿entendés? Si lo pide un hombre, es como otra cosa. Bueno, eso es lo que te decía con respecto a la ambición. Me parece que está como más socialmente aceptado, que el hombre gane más que la mujer. No me parece que una mujer está más abajo que el hombre, para nada, y que haya diferencias en los salarios. Cada persona, no importa lo que sos, es lo que valés. ¿Y esta cosa que te pasaba más de joven, de por ahí enamorarte de alguien que no podía, las mismas cosas que vos, ahora no te pasaría? No, no. Me puede pasar, digo, para una aventura, si yo no estuviera en relación hoy, pero no para construir algo. No para un proyecto de pareja. No. Me seduce, me conquista, me gusta tener admiración por el otro. O sea, que tiene que ver con eso también, como con la imagen que vos tenés. Sí. Habla bien del otro, digo, también, ¿no? Más allá de las, insisto, de las cuestiones económicas, sociales del país, y no hay momentos donde uno tiene más trabajo, y también sostenerse en esos momentos. Pero, insisto, que un hombre, o sea, como una, a mí también, de mis amigas. O sea, a mí me gusta tener amigas que sean, viste, productivas, productoras y generadoras de cosas. Viste, me torre ir a una reunión donde solo se habla de si el traje, es decir, uniforme del pibe, más barato en un lugar que en otro lugar, no sé, me deprime. Hay muchas mujeres también que son muy seducidas por el poder o por la guita de los tipos, y que eso tiene que ver con que nos seduce muchas veces el identikit, lo que hace o lo que tiene, y eso no es una persona. Por ahí es un genio y es un imbécil en cómo te trata. Siempre, siempre el tema de la guita estaba muy presente. No porque, no, no voy a hacer el cuento de que mi familia, mi familia era clase media normal, con los avatares económicos de la Argentina, pero yo si le pedía plata a mi papá, él me daba. Pero me generaba como un conflicto eso de pena. pedir dinero. Y durante todo ese tiempo ya empezás a ganar tu plata. Sí, empiezo a ganar plata haciendo, laburando de modelo, con eso me banqué la facultad, me compraba los apuntes, los libros, o sea que a mí siempre el tema de la plata me pareció muy interesante, esto que tengo como pasaporte a hacer lo que yo quería hacer. A hacer lo que querías. Sí. Es cierto que el dinero nos puede dar seguridad y que por lo general es una respuesta directa a nuestro trabajo. por eso la mujer que gana su dinero no depende de nadie y eso la hace libre. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.